La audiencia, la verdad que muy triste porque a uno que viene trabajando sus primeros pasos en la política hace muchos años ya y que tuve la posibilidad de dar mis primeros pasos allí en la localidad de Lagopuelo de la mano también del Intendente Iván Fernández en su momento me tocó trabajar en algún momento de fotógrafo de la provincia de Chubut cubriendo a los colegas de Rawson que por ahí no podían venir entonces tuve un vínculo laboral si se quiere con el ex gobernador Mario Das Neves justo cuando estaba terminando su segundo mandato Cuando comenzaba la campaña para quien después lo defraudó y lo traicionó Exactamente, cuando comenzaba su campaña para la vicepresidencia de la Nación y si bien uno por ahí puede coincidir o no con algunos puntos de vista que había planteado el gobernador en los últimos años realmente no podemos dejar de destacar que ha sido un gobernador que le ha dado muchísimo al pueblo del Chubut que se ha ganado su respeto y no tenemos más que transmitirle nuestro pésame a la familia y a todo el pueblo del Chubut lógicamente porque es una pérdida muy grande que tienen y se les avecina seguramente un panorama institucional bastante complejo con lo cual desearle la mejor de las fuerzas Bueno, bueno...